Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Mira, ya estamos en nuestra segunda clase de habilidades tecnológicas y el día de hoy vamos a estar llevando, seguir desarrollando nuestro tema de introducción a la computadora. Perfecto. Pues, ¿qué te parece si vamos iniciando con nuestra clase? Como ya decía hace un momento, bienvenido sea usted a su clase de habilidades tecnológicas. Por cierto, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Todos bien? Te mando un saludo bien fuerte a ti y a tu familia. Y bueno, ya espero que todos se encuentren muy bien. ¿Qué te parece si iniciamos? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Vamos a recordar un poquito algunas de las cosas que vimos la clase pasada. Por ejemplo, en la clase pasada estuvimos viendo que hay diferentes tipos de computadoras. ¿Ok? Por ejemplo, voy a activar mi pluma para que veas. Tenemos a las computadoras de escritorio, que son las que estoy ahorita encerrando en un círculo. ¿Verdad? Tenemos esas. Tenemos a las computadoras. Bueno, comentario antes de pasar a la siguiente. Las computadoras de escritorio son esas que están arriba de un escritorio. Por eso se llama computadoras de escritorio. ¡Qué profundo! ¿Verdad? Bueno, sí, las computadoras de escritorio son tan grandes y pesadas que es incómodo poderla estar moviendo de un lugar para otro. Sí, lo puedes hacer, pero es incómodo. Hay que cargarlas. Tienen cierto peso. No es buena idea con ellas salir a la calle. ¿Me explico? Muy bien, y después tenemos lo que se llaman computadoras portátiles. Una computadora portátil es muy distinta. La computadora portátil te va a permitir que la puedas guardar, como decía la clase pasada, en una mochila. Ya dentro de la mochila, pues yo, te vas, llegas al lugar donde tienes que estar, abres tu mochila, sacas la computadora y te puedes poner a trabajar. Eso es una computadora portátil. Después tenemos lo que es un iPad. Un iPad es diferente. Sigue siendo, les decía la clase pasada, sigue siendo una computadora. Pero es una computadora más pequeña. Es una computadora todavía más portable. Es una computadora que me puedo llevar más fácilmente. Normalmente cuando uno compra una mochila para llevar una laptop, una computadora portátil, tiene como una bolsa especial y tiene un tamaño para poderlo hacer. Cuando hablamos de un iPad, puede ser la mochila todavía más pequeña. Sí tiene un espacio para guardarlo, pero no es tan grande como el que se necesita para una portátil o laptop. Entonces, en segundo lugar, el segundo tipo de computadora que tenemos son las tablets donde se encuentran las iPads. Y por último, el tipo de computadora más, 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 más pequeño que existe es el que llamamos teléfonos inteligentes. Así se les llamaba hace tiempo porque habían teléfonos no inteligentes y teléfonos inteligentes. Son los llamados teléfonos inteligentes o teléfonos celulares. Ya prácticamente todos los celulares son inteligentes. Entonces, los celulares son un tipo de computadora muy pequeñita con la que puedes trabajar. Ya no necesariamente utilizas un celular precisamente para hablar por teléfono. Lo puedes hacer, pero eso solo es parte de sus funciones. Esto es algo de lo que estuvimos hablando en la clase pasada. Voy a continuar hablando de esto. El día de hoy vamos a repasar qué es una computadora. También vamos a ver lo que son los dispositivos de entrada. Y vamos a comparar los dispositivos de entrada con el cuerpo humano. ¿All right? Muy bien. Tenemos aquí, y eso veíamos nuestra clase pasada, tenemos nuestra computadora gamer. Oh, sí. Y recordemos que una computadora gamer es aquella que te sirve para jugar videojuegos. Hay gente que compra computadoras con ciertas características para poder jugar algunos videojuegos que necesitan un requerimiento algo alto de tarjeta de video, de discos duros, de tarjetas de memorias y de procesadores. ¿Ok? Entonces, muchas personas utilizan esto. Esto es un hardware. Es algo que veíamos la clase pasada. Este es un tipo de hardware que se llama, en este caso es una computadora de escritorio. ¿Sí? Y nos preguntamos el día de ayer, ¿y qué es una computadora? Dígame usted, porque lo desconozco. ¿Qué es una computadora? Esa es una excelente pregunta. ¿Qué es una computadora? Y es algo que nos preguntábamos la clase pasada. Vamos a recordar un poco sobre este asunto de, ¿qué es una computadora? ¿Ok? Vamos a recordar. La clase pasada dijimos, una computadora es una máquina electrónica que recibe datos, los procesa y los transforma en información. Eso es lo que hace una computadora. Vamos a estudiar ahora los diferentes elementos. Tenemos el primer elemento, dice, máquina electrónica. ¿A qué nos referimos con máquina electrónica? Y aquí lo pongo abajo. Sí, lo comentamos aquí abajo. Aquí voy a poner un círculo desde el comentario. Dice, es un dispositivo creado para realizar un trabajo, pero que tiene partes electrónicas. ¿Ok? Máquinas hay muchas. Por ejemplo, tengo una máquina de coser, tengo un ventilador. Un ventilador es una máquina. El proyector que utilizamos en la escuela es una máquina. Un reloj es una máquina. Vaya. Máquinas hay muchísimas. Sin embargo, hay algunas máquinas que tienen partes electrónicas. La computadora es una de ellas. Posee partes electrónicas. ¿Ok? Entonces, la primera característica que tiene una computadora para ser computadora es que tiene... Es una máquina electrónica. Porque fue creada para realizar un trabajo utilizando partes electrónicas. Ejemplo es este. La imagen que les estoy mostrando en este momento es la de una tarjeta madre. Si pueden observar con cuidado, aquí y en todas partes se ve lo que es este... Lo que podemos ver es los elementos de la tarjeta madre. ¿Ok? Que serían todos estos. Todos estos circuitos. Toda esta parte que se ve aquí. Todo esto es la parte que llamamos electrónica. ¿Ok? Ahora, algunas cosas interesantes. Por ejemplo, aquí tengo la parte donde están... Se conectan dispositivos de entrada y de salida. Aquí. Aquí tengo en la tarjeta madre la parte donde coloco lo que sería el procesador. Por esta parte, estos sockets que tengo aquí se conectan las memorias. y por estas partes conectarías los datos y la energía eléctrica para la tarjeta madre y también la salida para conectar a un disco duro. Y aquí yo puedo... Estas son tarjetas, espacios, slots para tarjetas que yo puedo expandirle para darle más capacidades o otras capacidades a mi tarjeta madre. Entonces, como vemos, tiene muchos elementos una tarjeta madre. Esto en sí es la base de una computadora. Todo va conectado aquí. Por eso decimos que una computadora es una máquina electrónica. El segundo elemento que movimos la clase pasada es que recibe datos. La clase pasada hablábamos acerca de esto de que es este asunto de los datos. Se dice los datos son un número, una palabra, un símbolo que sirven como entrada para la computadora. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a lo siguiente. Aquí tengo un celular. Voy a bloquear el celular. Lo voy a tratar de desbloquear. Me va a pedir una, por ejemplo, aquí me pide una contraseña y yo tengo que poner voy a tratar de que se vea. Yo tengo que poner una serie de datos. esta información, esto que estoy colocando aquí son los datos, es la palabra o los números o lo que yo puse como contraseña. Ese es un ejemplo de datos. Un ejemplo de datos es tu nombre, un ejemplo de datos es tu fecha de nacimiento, un ejemplo de datos es una palabra como gato, perro, manzana, jugo, leche. un dato es un número, un dato es una cantidad monetaria, un dato es un peso, un dato también puede ser un símbolo. Y eso es lo que hablábamos también en la clase pasada. Por ejemplo, decíamos que la palabra hola es un ejemplo de un dato o un nombre de una persona, Luis, o un simple número, o una fecha, esta es una fecha. Y otros ejemplos que veíamos en la clase pasada es el símbolo de dinero, el símbolo de igual, de suma, de por, etc. Todos estos son ejemplos de datos. Ahora, lo que vemos interesante aquí que veíamos en la clase pasada y estamos recordando es que dice que recibe datos. eso quiere decir que de alguna manera la computadora tiene la capacidad de que yo le dé esos datos, que yo le introduzca los datos. No te ocupes por entender todavía eso, pero es algo interesante que debo de saber. A la computadora yo le tengo que introducir los datos. La computadora por sí sola no sabe los datos, necesita tomar los datos de algún lugar para poder trabajar con ellos. Y ahí viene nuestro segundo punto que es la palabra los procesa. Los procesa significa que cuando yo escucho la palabra procesar recordemos que significa que yo elaboro o transformo algo. Eso es procesar. Procesar es que tengo una cosa y la voy a transformar a otra cosa distinta. por ejemplo tienes pan mayonesa jamón queso tomate y lechuga los tienes ahí. ¿Qué pasa si estos los juntas? Se vuelven un sándwich. Es el estos elementos el pan el jamón la mayonesa el tomate si la lechuga son tus datos son los elementos que tienes están desgredados en ese momento cuando los tienes ahí puestos en una mesa todavía no tienen nada que ver en el momento en el que tú tomas el pan y empiezas a ponerle el jamón por ejemplo a las tapas en ese momento estás empezando a elaborar a procesar a transformar los datos que tenías en un sándwich pero todavía no es un sándwich lo estás procesando y entonces le empiezas a poner el jamón le empiezas a poner el queso le pones el tomate le pones tu lechuga le pones la otra tapa de arriba y lo que estás obteniendo todo eso es el proceso de transformación de los elementos a un sándwich ok otro ejemplo el ejemplo que veíamos la clase pasada decíamos bueno tenemos datos por ejemplo tenemos como datos el número 3 es un número tenemos como datos el más que es un símbolo tenemos como datos un número 2 que es un número obviamente tenemos el igual que es un símbolo y tenemos todos estos elementos estos elementos disgregados no significan nada ni son nada pero cuando tú los vas agregando hacia la computadora tú los vas dando van teniendo un sentido por ejemplo si yo veo un 3 un más un 2 así nada más pues disuelto en una hoja no tiene mucho sentido cuando los voy acomodando sucede algo que se llama proceso ¿cuál es el proceso aquí? el proceso es el trabajo que por ejemplo yo hago para decir bueno tengo 3 y luego le agrego 2 ahora tengo ese es el proceso 1 1 2 2 3 4 5 eso es el proceso todavía no tengo el número lo estoy conociendo lo estoy buscando y al final voy a obtener algo completamente nuevo es algo que decíamos la clase pasada y eso que obtengo completamente nuevo se llama información es decir si habláramos del procesamiento de comida y habláramos del sándwich pues tendríamos este sándwich hasta que los datos todos los elementos que necesito el procedimiento con el lo voy haciendo hasta que al final obtengo un sándwich es algo completamente nuevo de la misma manera ese 5 no existía antes solo tenía un 2 y un 3 es algo completamente nuevo por lo tanto el final último de la computadora es transformar los datos por medio de un proceso en información eso es lo que hace la computadora recibe datos transforma los datos y los vuelve en información ¿qué es la información? la información es un conjunto de datos que ya fueron procesados y que están ordenados de una manera en que yo los puedo comprender o me van a dar un entendimiento nuevo me van a explicar algo por ejemplo si hiciéramos en el salón una encuesta y preguntáramos por ejemplo a quien le gustó la última película de Avengers obtendríamos que algunos de ustedes diría que sí algunos de ustedes dirían que no si yo tomara esos elementos y los sumara y tuviera un número ese número es información ese número diría por ejemplo me diría 20 de 25 niños del salón les guste Avengers por lo tanto yo puedo intuir que a la mayoría le gusta ese es un proceso ok entonces como les decía hace un momento la información siempre va a mostrar lo que es un resultado siempre ok y la clase pasada veíamos este ejemplo que quiero repetirlo y quiero recalcarlo porque necesito que tú lo recuerdes imaginemos que queremos hacer la operación de hace rato si la operación de 3 más 5 qué es lo que tendría que hacer en la computadora bueno tendría que agarrar el teclado y escribir primeramente el 3 luego volvería a tomar el teclado y escribiría ahora el símbolo de más y luego volvería a utilizar el teclado y agregaría el número 2 y utilizaría por última vez el teclado para agregar un símbolo que sería el símbolo de igual que utilizo para que entren mis datos estoy utilizando el teclado el teclado es el instrumento por el cual yo como usuario de la computadora por ejemplo estoy utilizando para que ingresen mis datos qué sucede una vez que yo ya digitalicé escribí esa operación lo que sucede es que llega esa operación hasta el procesador que es esto que estamos viendo aquí que lo estoy encerrando en el círculo verde eso es el procesador la información va a llegar hasta ahí y recuerden lo que platicábamos la clase pasada el procesador les decía es como el cerebro de la computadora del cerebro de nosotros es el cerebro de la computadora por lo tanto es donde va a pensar la computadora va a decir esa cantidad 3 más 2 me da es lo que va a hacer la computadora déjame ver y va a decir ya sé es 5 eso es lo que va a hacer el procesador ahora tenemos un pequeño problema los procesadores directamente no te hablan ¿me explico? ¿qué es lo que hace el procesador para poderte mostrar ese resultado que tú digas ya entendé ¿qué es lo que hace? lo que hace es algo muy sencillo utiliza la pantalla que es un elemento de salida es un de la computadora por medio de este dispositivo de salida lo que hace la computadora es que muestra el resultado en este caso mostraría el número 5 ok eso es lo que haría la computadora muy bien entonces volvamos a nuestra definición de computadora dice una computadora es una máquina electrónica que recibe datos los procesa y los transforma en información ok vamos a hacer el siguiente movimiento con nuestro cuerpo una computadora es una máquina que recibe datos hacemos hacia adentro los procesa y los transforma en información ok vamos a hacerlo una última vez una computadora es una máquina hacemos como tren que recibe datos hacemos las manos hacia adentro los procesa hacemos un nudito y transforma la información la va a enviar ok como vamos bien ok hoy vamos a contestar una interesante pregunta qué es un dispositivo de entrada y yo también me haría otra pregunta y cuáles son los dispositivos de entrada porque no tengo la menor idea dígame por favor hoy vamos a estar hablando entonces acerca de los dispositivos de entrada hace un momento hablamos de un dispositivo de entrada muy interesante que es este es el teclado y decíamos que por medio de este teclado metíamos los números y las operaciones a la computadora para que ella pudiera hacer por medio del procesador la información a eso es a lo que me voy a referir en esta clase lo que voy a hablar es de los dispositivos de entrada únicamente voy a hablar de varios dispositivos pero lo que quiero que captes es lo siguiente es importante que entiendas que la computadora por sí misma no puede recibir datos ni tampoco puede expresar sus resultados por lo tanto utiliza a otros dispositivos conectados a ella para poder hacer esto ok e intentamos esto un poco más profundo supongamos que miramos nuestro cuerpo ok y que tenemos estos rayos especiales para ver adentro de nuestro cuerpo supongamos y entonces de repente estamos mirando un árbol ¿no? ¿qué es lo que sucede cuando miramos un árbol? lo que sucede es que la luz que rebota en el árbol y que viaja hasta nuestro ojo introduce ese rayo de luz la imagen del árbol a lo profundo de nuestro ojo ok y se dibuja en el fondo de tu ojo que árbol tan feo me salió disculpenme se supone que es un árbol es alginia esta manchita que se ve aquí se supone que es un árbol bueno al fondo de tu ojo se forma un pequeño la figura de un pequeño árbol ¿si? y hay aquí células especiales que detectan la luz esas células especiales van a terminar enviando por el nervio óptico hacia el cerebro la información del árbol y que es lo que va a hacer el cerebro el cerebro es como el procesador de la computadora el cerebro va a trabajar y va a decir eso es un lo tengo en la punta de la lengua eso es un si me lo se así me lo se así está el cerebro ese es un ese es un ese es un si alguna vez te ha pasado así que estás eso se llama y que dices si me lo se porque en algún lugar de mi cabeza yo sé que está pero no sé de cómo decir la palabra porque no me acuerdo es que tu cerebro se está poniendo de acuerdo a qué decir pero no logra ponerse de acuerdo y por lo tanto no sabes qué decir está procesando información tu cerebro en ese momento y de repente ya dices eso es un eso es un y de repente es un árbol eso es un árbol exactamente y esto toda esta imagen del árbol está en el cerebro la imagen del árbol pero ahora escúchame ya no es la imagen del árbol real es la imagen del árbol que tiene tu cerebro la idea el concepto que captó de fuera la representación que tiene tu cerebro del árbol es la que está aquí adentro entonces aquí tenemos un dispositivo de entrada del cuerpo humano en este caso el dispositivo de entrada del cuerpo humano es el ojo es un dispositivo voy a ponerle de que significa dispositivo de entrada el ojo es el dispositivo de entrada el dispositivo que lo procesa es el cerebro por favor discúlpeme cuando escribo así pero todavía no me acostumbro ok se me hace un poco complejo escribir bien aquí pero lo hacemos ok este es el que lo va a procesar muy bien quiero ahorita que estás viendo esta imagen quiero que la mires con atención acércate a la pantalla y mírala la imagen que te estoy compartiendo y mueve tu cabeza de un lado hacia el otro mirando los círculos que te acabo de compartir no sé si notas que de repente parece que los círculos se mueven cuando movemos la cabeza los círculos tienden a parecer que tienen cierto movimiento que significa esto significa que bueno los círculos en realidad no se mueven si los círculos no se van a mover pero tu cerebro cuando está interpretando lo que dice tu dispositivo de entrada que es tu ojo lo trata de interpretar ve los círculos y dice se me hace que se está moviendo seguro yo creo que se está moviendo eso es lo que pasa dentro de nuestro cerebro entonces el ojo toma de la luz toma los círculos que estás viendo pero tu cerebro está interpretando esa información y a tu cerebro le parece que los círculos se mueven pero en realidad no se están moviendo y para demostrárselo aquí está el círculo más grande y como puedes observar ya no se mueve como hace rato mira compara aquí mueve tu cabeza se mueve y yo también lo estoy haciendo y se ve increíble ahora mira este otro círculo mueve ya no pasa el efecto que había antes pero ese es un círculo de cerca que quiere decir que tu cerebro y mi cerebro no se engañan vamos a ver un segundo ejemplo de cómo está recibiendo el cerebro esta información quiero que mires con atención las flechas y muevas tu cabeza de un lado a otro vas a tener poniendo mucha atención a las flechas ponle mucha atención y mueve la cabeza de un lado a otro sin dejar de mirar las flechas y de repente vas a ver algunas flechas que van a tener cierto movimiento solo no dejes de mirar las flechas mueve tu cabeza de un lado a otro y vas a ver de repente que las flechas te van a dar la sensación que se está moviendo hacia un lado o hacia el otro lado la pregunta es ¿se estarán moviendo esas flechas? ¿o será algo que también está creyendo que está pasando el cerebro? averigües ok vamos a averiguarlo esta es una de las flechas ya hecha grandotota para que la veas si ves tiene cierto efecto tiene cierta sombra curvatura etc esa sombra esa curvatura que tiene la flecha cuando la ponemos junto con otras flechas una al lado de la otra y movemos nuestra cabeza nos da la sensación de repente que tiene cierto movimiento pero es porque nuestro cerebro está pensando que se está moviendo pero en realidad ninguna de las flechas que tengo aquí se mueve son como esta están quietecitas entonces nosotros mismos tenemos nuestro propio sistema de entrada de datos en este caso ya hablamos del ojo como sistema de entrada de datos otro ejemplo de como nosotros tenemos este sistema de entrada y como lo procesamos es el siguiente dice ¿cuántos verdes conocen? bueno hace tiempo se hizo una investigación con la tribu Bora en el Amazonas y resulta que la tribu Bora pues vive en una selva que sería la que está ahí en el Amazonas donde hay muchísimos árboles y entonces ellos identificaban muchos colores verdes y a esos colores verdes les tenían sus propios nombres o sea no era lo mismo un verde que otro verde ok ok voy a explicarme normalmente normalmente a ti y a mi básico básico uno es tenemos verde verde tenemos verde más oscuro ¿sí? y si acaso podría ser que tengamos un verde medio azulado si acaso un verde más así como verde pistache oeste cartuja cartuja ok podría ser que tengamos alguno de estos pero no vemos muchos más verdes aquí hay muchísimos verdes bueno lo que resulta es que la tribu Bora no para ellos ese no era verde era un color para nosotros que lo hubiéramos visto hubiéramos dicho ese es verde el de la tribu Bora diría no ese no ser verde ese llamarse linotucutuc no ese es verde linotucutuc y ese tampoco es verde ese es chacac es verde no verde bueno pero ¿por qué pasaba esto? esto sucedía porque ellos como veían tantos datos que eran de color verde tantos diferentes verdes recibía su ojo o sea datos de colores verdes que su cerebro empezó a aprender las diferencias entre un verde y otro verde y con el paso del tiempo como veían tantos tonos diferentes de verde ellos pues la mayor cosa la mayoría de las cosas que ven son verde 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 entonces ellos para ellos ese no es un verde ese es tiene un nombre de un color y el otro que para nosotros sería verde también sería el nombre de otro color porque para ellos son colores diferentes porque hay tantos y como la selva está tan saturada la única manera en que ellos tenían para discriminar entre uno y otro es dándoles a cada para nosotros verde un nombre diferente algo parecido a la tabla que te estoy mostrando en este momento aquí hay muchísimos verdes nombres de verdes distintos bueno les presento a Manolo ok este es Manolo y el día de hoy va a ser nuestro conejillo de indias para nuestra actividad ok Manolo es un joven que tiene un sentido muy bonito de la vista utiliza los ojos la pregunta es bueno y para que utiliza Manolo los ojos la respuesta es que con la vista con estos ojos el puede ver todo lo que está a su alrededor digámoslo así que su dispositivo de entrada para observar lo que está en el mundo bueno eso también nos pasa a ti y a mí no es cierto de una manera semejante la computadora de escritorio utiliza algo que se llama webcam la webcam es el dispositivo que permite que la computadora vea lo que está a su alrededor en el caso de una laptop la cámara se encuentra en la parte superior donde estoy poniendo este círculo es donde está esto que es la cámara este es el flash de la cámara las portátiles tienen integrada su propia cámara si y por medio de ella la portátil puede ver lo que está a su alrededor o la laptop que sucede tenemos otro dispositivo que es un escáner que es este que estoy marcando aquí este es el escáner el escáner puede enviar tanto a una computadora de escritorio como a una laptop una imagen que puede copiar es decir en el escáner tú metes una foto el escáner una fotografía una imagen una hoja de papel que tiene algo ahí el escáner digitaliza la foto es como si le tomara una fotografía y la manda a la computadora para que tú la puedas guardar o la puedas utilizar es otra manera como la computadora puede recibir datos externos ¿qué sucede con un iPad? bueno los iPads tienen dos cámaras tienen una cámara frontal y tienen una cámara trasera tiene una cámara donde está la pantalla y otra en la cámara en la parte posterior esta es la cámara que está en la parte de atrás del iPad y esta es la cámara que está donde está la pantalla las dos sirven para lo mismo por medio de ellas es como le damos vista al iPad por medio de ellas el iPad es que puede ver y puede captar video puede captar fotografías tenemos el celular con el celular sucede algo parecido tenemos una cámara frontal que es donde está la pantalla y tenemos ahora en la actualidad varias cámaras yo no le doy más una que sirven para que el celular capte ese video ¿ok? ok aquí tenemos otra vez a nuestro personaje que nos va a ayudar con otro elemento el tacto el tacto está en toda nuestra piel y nos sirve también para sentir nuestro alrededor podemos sentir lo que está lo que nos podría lastimar lo que está suave etc en una computadora tenemos dos dispositivos para introducir este tipo de datos tenemos lo que es un teclado y mouse en una computadora de escritorio y acá tenemos en una portátil un teclado y un ratón pero es diferente este es completamente plano por medio del teclado y el ratón yo puedo darle información a la computadora es un dispositivo de entrada como dispositivo de entrada para meter información a un iPad la diferencia es que el iPad tiene una pantalla táctil es decir que puede sentir lo que tocas y por eso en la pantalla táctil aparece lo que es el teclado no necesito conectar un teclado como en los otros aquí en la misma pantalla del iPad aparece el teclado donde yo puedo introducirle datos tenemos también lo que es en un celular en un celular tenemos un teclado como en el iPad si donde escribimos porque la pantalla del celular también es una pantalla sensible al tacto tenemos también el oído con el cual podemos escuchar a nuestro alrededor es decir por ejemplo tenemos un micrófono el micrófono nos ayudaría a poder escuchar lo que está a nuestro alrededor es más o sea si tú le hablas al micro hola ¿cómo estás? ¿qué tal? buenos días nos encontramos esta mañana en su noticiero en vivo desde las instalaciones del Iberoamericano que gusto es conocerte el día de hoy bueno eso el micro se conecta a la computadora y así la computadora puede escuchar puede recibir sonido tenemos en la laptop en la parte superior al lado de la cámara este agujerito pequeño que sería el oído que se llama micrófono en una laptop en un iPad en la parte superior del iPad donde está la parte de la cámara frontal y la parte de la cámara trasera en la parte superior está lo que es el micrófono de hecho aquí está el botón de apagado en medio del iPad está el micrófono ¿qué sucede con el celular? de la misma manera pero perdón de este lado estos que están aquí son su micrófono ok entonces repasando como dispositivos de entrada tenemos el micrófono tenemos la webcam o cámara tenemos como dispositivo de entrada el teclado tenemos como dispositivo de entrada el ratón el ratón vaquero muy bien voy a hablar ahora acerca de la actividad que este les voy a pedir que hagan algo muy importante esta actividad que les voy a solicitar que hagan no es una actividad que me tengan que integrar entregar no me tienen que entregar nada es una actividad que yo sugiero que realices en casa ok ¿en qué consiste esta actividad? y repito no me la tienes que entregar solo estoy sugiriendo que la realices en casa son dos cosas uno si tú tienes una computadora o mac en tu casa pide permiso a un adulto para utilizarla un momento y te pido que realices una prueba con el teclado y el ratón ¿qué tipo de prueba vas a tratar de hacer? vas a hacer una prueba para dibujar y escribir por medio del ratón y del teclado los vas a ocupar para trabajar con ellos pide ayuda a un adulto para hacer esto ahí necesitaría el apoyo de ustedes padres de familia para que los chicos se empiecen a familiarizar con estos dispositivos en este caso la idea es que tengan un primer acercamiento con un dispositivo que sería el teclado y el dispositivo que sería el ratón por último la otra actividad sugerida y repito solamente es una actividad sugerida es chicos pidan permiso a sus papás para que les puedan prestar o a un adulto les prese en un momento un celular y les ayuden a que ustedes mismos se graben un video ¿sale? y de esta manera prueben otro dispositivo de entrada que sería el micrófono y sería la cámara es decir esto esta cosa pequeña de por aquí que es la cámara del celular por ejemplo acá tenemos la cámara tenemos el flash y un micro pequeño ¿ok? es lo que estarían probando ustedes entonces aquí estaríamos probando por lo menos cuatro dispositivos de entrada en diferentes este aparatos en una computadora de escritorio o portátil y el otro sería en un ipad o podría ser en un celular la mayoría casi todos tenemos un celular entonces repito esta actividad no debe de ser enviada no tiene la finalidad de que tú me la envíes sólo tiene la finalidad de que el alumno se acerque a los dispositivos y empiece a identificarlos solamente ahora en caso de que necesiten ayuda alguna ayuda pueden escribir un correo a joseantonio ibero arroba gmail punto com por mi parte es todo chicos hasta aquí es nuestra clase nos vemos la próxima semana con más cuestiones tecnológicas excelente pasen bonito fin de semana chicos nos vemos en nuestra siguiente clase chau